¡Hola! Y hoy les enseñaremos a entrar en Servidotter MyCraft. Muy bien, y estamos con nuestro maestro Daniel Amor. Enseñanos cómo entrar. Te pongo aquí, nuevo. Es la actualización nueva. Ok. ¡SG! ¿Quién me dice? ¡SG! Punto LBCG. ¿L-P-C-K? ¡L-A-S-T-B! ¡S-T-B! ¡S-T! ¡Ese, perdón! Sí. ¿No sabes si es? Punto net. ¿Cómo el niel? ¡Ay, ya, cállate! ¡Muy bien! Y luego le podemos... ¡El SIGTER! ¡Ah, se puede llamar guachu guachu cha! ¿Guachu guachu cha? ¡Eso no es guachu guachu cha! Y te va a salir así y te metes... Y te metes. Y esperas. ¡Comiendo un taco, Daniel! ¿Y tu taco? Ya me lo acabé. Ahí me metes. Y... ¡Maldito ese ruido! ¡No puedes entrar! ¿Qué haces? ¡La golpeo! ¡No seas violento! Ya la agarra. Mira, ve. Ya está agarrando. A veces como la violencia sirve. ¡Aaah! ¡Y tú vas tranquilamente! Y admiras a los... Skin. ¡Ajá! Él es un noob. Sigue siendo Steve. Porque es un noob. ¡Noob! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, soy sub! ¡Sup! 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 Bueno. ¡Y luego se bugea! Sí, se bugea. ¡Ahí me voy a meter al longuito. ¡Va! ¡No es un longuito! Es el longuito. La es la droga de Mario Bros. ¡Sí! ¡Ah! Estoy bien pronto porque... ¿Cómo quieren ver? Mira. ¡Jije! ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Me han violado? Está aquí, bra. Me han violado. Mira, ¿sí, no? Aquí, está aquí. Aquí está. Ya. ¿Me han violado? Bueno, mi técnica es poner esto así Y es así Y saltas Y caes al agua y es enclavado Y se va a meter una de estas cosas Que no sabe cómo funcionan ¿Por qué me bugea? Yo te voy a saber Mira, enséñales para qué es esto Ah, fue una garra Velocidad Y Daniel Entra con mucha fe Fe Y se descarga el terreno Y Que bug Y está quemando Y esto Fue como entrar a un servidor En Minecraft Pocket Edition Versión 11.1 Espero les haya gustado Y como es el noob Es Steve Yo creo que les enseñaremos Cómo cambiar su skin En la 11.1 Adiós Y ya tú y yo, Daniel Adiós Bye, bye Les voy a mandar saludos a Samantha Ciclali Y... Y guachucha chucha No, yo Rampine Star ¡Oh, pues un aldeano! ¡No lo puedes ser! ¡No voy a matar! No lo puedes matar ¡Ha, ha, ha, ha! Me traigo ¿no?